¡Franco tiradores! ¡Allá arriba! ¡Tengo uno! ¡Franco tiradores! ¡Franco tiradores! ¡Franco tiradores! ¡Franco pideradas! ¡Franco tiradores! ¡Franco tiradores! ¡No! ¡No te suelos! ¡Oh, sí! ¡Qué calentón! ¡Amén! ¡No! ¡No te suelos! ¡Bien! ¡No te suelos! ¡No te suelos! ¡No te suelos! ¡Pierre! ¡Subre de aquí! ¡No te suelos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ovidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Tenemos Nemesis en el radar. Eso no es bueno. ¡Avancen! ¡Maldición! Jack, abre la puerta. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Es una broma? ¡Berserker! ¡Vamos! ¡Anya! ¡Vamos a usar el Martillo de la Alba! ¡Ahora! Negativo, Delta. No pueden. No con todos esos Nemesis en el cielo. Bien. Pasaremos al Plan B. ¿Tienes un Plan B? Sí. Claro. ¡Mierda! ¡Desconectan los vagones! ¡A places! ¡Clarible 500 000 000 000 000 000 ¡Pedazo de mierda! ¡Contacto! La puerta está abierta, Marcus. ¡Vamos, rápido! ¡Fenix! ¡Hongman nos recogerá! ¡Vamos para allá! Afirmativo. Aquí vienen. ¡Sigamos muriéndonos! ¡Sigamos muriéndonos! ¡Sigamos muriéndonos! Delta, buenas noticias. Tienen ametralladoras en el techo del vehículo. ¡Hay que subir al techo! ¡Hay una escalera! ¡Estoy en eso! ¡Vigile la retaguardia! ¡Vile la retaguardia! ¡Hopo! 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 ¡Hop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ania! ¿Qué diablos está pasando? ¡Ay, desgraciados! Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Trápido, antes de que termines! ¡Reparcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Por allá! ¡Suscríbete! ¡Abre la puerta! ¡Marcus, allá arriba! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No te levantes! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sólo tienen unos segundos más! ¡Los buscaremos en cuanto pongan los datos! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, hombre! ¡Acaba con ellos! ¡Tenemos casa! ¡Tu casa! ¡Que les vuelva! ¡Ótile! ¡Hay que saltárrate! ¡No! ¡Se acercan al objetivo! ¡El GPS muestra que han acelerado! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.